¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pensaba que nunca más iba a llorar, iba a sufrir Pensaba que nunca más iba a llorar, iba a sufrir Ay corazón, otra vez llorando estoy, otra vez me enamoré, ¿ahora qué haré? No, no lo hice, deja de sufrir y llorar Yo que siempre juré, yo que siempre soñé Que ya no iba a llorar por tu querer Y más lloré Que ya no iba a sufrir por tu amor Y más sufrir Ya no lloraré, ya no sufriré Pronto me iré Y te olvidaré Ya no lloraré, ya no sufriré Pronto me iré Y te olvidaré ¿Qué significa esto, Luis? ¿No sabes qué es? Son las conversaciones de tu WhatsApp Así que soltera, ¿no? Así que lo pasaste muy bonito con él Dime, ¿qué es esto? Lo siento, Luis Lo siento, Luis Tú sabes todo lo que hice por ti Perdóname Te vi todo y mira cómo me paro Perdóname Dos años de mi vida me he perdido por mí No, esto no tiene perdón Quédate con él, mi amor ¡Mami! ¡No! 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 ¡No!